¡Hola, polinesios! Bienvenidos a nuestro tour de la casa en la montaña. ¡Bienvenidos, polinesios! Es la primera vez que tenemos este gran tour en la casa en la montaña. ¡Lloran! ¿Qué están haciendo? ¡Ay! ¡Los estamos traídos! ¡Están felices! ¡Están felices! Bueno, queremos compartir este tour de la casa en la montaña y es que ya tenía mucho tiempo que queríamos hacer esto con ustedes porque es un lugar mágico para nosotros y que nos hace muy felices, tan felices que cuando vimos por primera vez esta casa, dijimos, es esta porque Benito lloró. Lloró aquí, en la cocina. ¡Es que no está la casa! ¡Ay, fregales burlonas! ¡Fue así, mamá! Cuando veo llora es porque está buena la casa. Vamos a empezar, ya estamos en la cocina. Ya presentamos la cocina. Es muy bonita. A mí de las cosas que más me gustan son este desayunador. Puedes estar cocinando mientras platicas con las personas que están aquí desayunando contigo. A mí lo que más me gusta es el refrigerador invisible. Aquí es como parte de todo el mueble. Lo abres y pues ya dices, ah, sonrías y el controlador está acá abajo. A mí lo que me encantó desde un principio es que todo era blanco. Cajones para los trastos, no tienes que andarte peleando ahí con las cacerolas y las a la cena. Aquí ves todo lo que tienes. Yo nunca había tenido un garage. Es que es un garage como de película. Este garage es todo de madera y está como súper bien organizado. O sea, esto es como una habitación de trabajo. Lo que más me gusta de este garage es un espacio donde tengo todo para trabajar, para el mantenimiento de la casa. Nosotros tenemos tres tipos de contenedores de basura y cada día llega uno de basura diferente. De hecho, si no las separamos bien, te ponen multas. El otro día nos sucedió, no hubo una buena separación de la basura y bueno, nos multaron por esa situación. Pones el seguro y lo sacas a la calle para que se lo lleve el camión. Y el seguro es para que los osos no abran los botes de basura. A mí lo que más me gusta de esta casa es que tiene los espacios abiertos totalmente, la cocina, el comedor y la sala están conectados. Este es el comedor. Es un comedor que fue elegido por Karen y Lesslie para que pudiera ir en sintonía con toda la casa. Este es mi lugar favorito definitivamente. También es mío. Pésame, este sillocito es mi favorito. Es como, te puedes venir a echar una sietecita, ves la tele, ves las montañas. Ya dijeron que luego nos visitan mucha fauna, los ositos. ¡Ay, sí es cierto! Cuando llegamos reciente, Lesslie vio un oso que se estaba asomando justo ahí. Encontramos un osito en nuestro jardín, está chiquito, ¿no? Va a atacar nuestros muñecos. Pero está marcado. ¡Ay, qué bonito! Vienen osos, vienen venados. Sí, y de hecho por eso hay que cuidar mucho de no dejar comida afuera, o sea, siempre te están recordando como de que hay animales salvajes y que tienes que tener cuidado. Si llegara a entrar un oso adentro de la casa y tú llamas a las autoridades, ellos vienen y sacan el oso. Y al rato te dice todos los gatos que indujo el sacar el oso de la casa. ¡Ah, sí! No es de hecho. Yo lo saco con un salmoncito. Vas para afuera. Bueno, este es mi lugar favorito porque definitivamente tienes la mejor vista, se ven los árboles que son gigantes y después de esos árboles se ven las montañas y cuando es invierno, como hace mucho frío, hay chimenea. El estilo de la casa es un estilo llamado que es como orgánico, tiene mucho madera, plantas que hacen que la casa se sienta mucho más acogedora. Este es el cuadro que más me gusta de la casa. Es arte textil. Y esto es traído desde México, al igual que la alfombra que está en la sala. Acá somos mexicanos. De esta parte tiene dos accesos y eso es lo que me gusta de la casa. Todo el tiempo hay acceso, salimos al jardín. Es un lugar que todos pasamos ya que ahorita es verano porque en invierno yo no salgo. Y yo sí salgo, a mí me encanta estar en invierno. Todo esto se llena de nieve. Este lugar a mí me inspira mucho. Si yo puedo pasar mi día afuera de la casa, lo voy a hacer. De este lado tenemos una fogata. Se espinó, polinesios, se espinó Rafa. Atrás de mí hay unos arbustos que son de zarzamora, pero la zarzamora tiene muchas espinas, como pueden ver, miren. Entonces ahorita me fui muy para atrás y… Todo alrededor del jardín está rodeado de zarzamoras y espinas. Que a los osos les encanta comer y también las ardillas. Miren, aquí agarro ya una zarzamora, esta está chiquita. Ya nos estuvimos comiendo las grandes en estos días. En este lugar hacemos fogatas, cocinamos. De hecho hemos cocinado dos veces y se volvió mi cosa favorita del jardín. Este es otro lugar que hay en el jardín y es como un mirador. Y nosotros construimos esto que está aquí, que es esta red. Está buenísimo, de hecho esto se ha convertido ya casi en mi habitación, es mi lugar favorito para dormir porque en las noches puedo ver las estrellas. Karen, la que está ahí… Estoy durmiendo, acasadita. Momento de estrenar esta ola. Habíamos ordenado dos y solo llegó una, nos acabamos de dar cuenta. Nos estafaron. Vero, haznos el honor, por favor. No, 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 no. No creo. Métete, yo te empujo. No, si me echas tú. Tú, vas tú, pero. Fasu, mete la cabeza. No quepo. Hay que girarla sin control. No, Rafael. Oye, Rafael. Estoy cansado, jefe. Rafael. ¡Sigamos con el hamster! ¡Sáquenlo de ahí, oigan! Ponla de cabeza, ponla de cabeza. No, papá. Oye, papá. Ya, ya su cabecita. ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Polinesios, dato curioso. El árbol más alto de acá que tenemos es de 45 metros. Es una de las cosas que nos encantaron de esta casa. Si nos vamos al ala oeste de la casa, nos encontramos con el balcón y el cuarto de mis papás. Con su sillita para que pueda tomar el sol. Preguntándote por qué nací. ¡Ay, no! Súper existencial acá la cosa. Bueno, pues como pueden ver, me encanta estar aquí ya descansando, porque volteo hacia mi derecha y vean la vista que tengo. Otra de las cosas que también amo es esto, que nos dieron los señores que vendieron la casa, porque como les dije que me gustó mucho, nos lo regalaron. Oigan, a mí lo que me gusta mucho de esta habitación es su baño. Sí, está bien padre. El único baño que tiene tina. Creo que nunca la usan mis papás porque tienen miedo a que se caigan. Lo que más me gusta de este cuarto es su amplitud, la vista que tiene y sobre todo aquí tengo mi área de trabajo. Siento muy bonito este espacio. Bienvenidos, pasamos por este increíble pasillo que tenemos dos cuartos y vamos a entrar primero a mi cuarto. Ese cuarto es como muy minimalista para mí porque no quiero tener tanto exceso de cosas. De hecho tengo un clóset muy pequeño y no está lleno. No sé si les he contado, pero me gustan mucho los inciensos, entonces siempre huele rico a mi habitación. Mi parte favorita y lo que más me encanta de esta habitación es su vista, pero lo mejor es que aquí me inspiro para dibujar, me inspiro a escribir, a escribir mis libros. Siempre he sido una persona que le gusta pasar tiempo en su habitación, ni me sacan. ¿Dónde está Yadid? En su cuarto. Bueno, ahora les quiero enseñar este baño. Ninguno de los baños de esta casa tiene canceles, cuando lo vimos dijimos, órale, se ve súper bien. Y aparte es muy bonito, este baño lo compartimos Rafa y yo. Y ahora bienvenidos a mi habitación. Hija de tu mais, ¿qué haces acá, chamaca? Aquí viniendo a visitar al hermano. De las cosas que más me gustan de esta habitación es la vista, o sea, creo que todos en esta casa nos encanta la vista que tenemos porque la verdad es hermoso. Este también es traído desde México, de una de nuestras regiones favoritas de todo el país, lo tengo aquí recordándome siempre nuestra cultura. Ustedes saben que me gusta también dormir en tatami, entonces tenemos la opción de dormir en cama como lo está haciendo Karen, pero también cuando me quiero dormir en tatami aquí está, aunque ya me volví fan de dormir en la telaraña que está allá afuera. Oye, Rafa, tu clase es demasiado chiquitito. Ah, no, y además no creas que está lleno. El de la casa Oasis está súper lleno, pero aquí es muy minimalista, tenemos sólo lo esencial y lo necesario. ¡Ay, shortcitos! Es una casa de vacacional y por lo tanto no es necesario tener tanta ropa, además que estoy practicando un poco el minimalismo, la verdad. No puedo creerlo, o sea, hasta Rafa en su cuarto de la montaña está arreglado por colores. Ya no arreglo tanto por colores, en la casa sí, sí, siento que tengo un problema allá, porque aquí como que es una casa de desestresos, te desestresas. ¿Qué esas caras qué? Pues déjenme decirles que aquí todos tienen vistas hermosas desde su cuarto, menos yo. Les voy a enseñar. Les quiero dar la bienvenida al búnker de la casa. Este lugar es una cosa que a mí me encantó mucho cuando la vimos y es que yo nunca había conocido una casa que tuviera un sótano. Hasta allá trae su refri y aquí este espacio lo utilizo yo mucho para leer, para meditar o para concentrarme. Para meditar y estirar usamos estos tapetes que tenemos aquí, que de hecho los conseguimos para mis papás, porque sabíamos que para su salud era importante que hicieran ejercicio y eso no hace calor. Como piedras, empiezas a recuperar lo que te hace falta. Ve a mi papá, es un increíble papá. Lo mataste, Karen ya no responde. Y además les voy a decir algo porque ustedes decían, ay, mi closet, chiquito, chiquito, nada, aquí tienen un closet. No, vean, esto es de invierno que no me puedo poner ahorita, o sea, es que vean las chicas, camarras. Si quieres fingir, mi madre. ¿Cómo? Eres mi mala actriz. La persona que pasa más tiempo en este espacio soy yo, porque mi cuarto está aquí. ¡Órale! Y quiero enseñarles mi vista increíble que tengo. ¡Sí! ¡Sí! A una pared gris. ¡Está horrible! La verdad es súper japonés. ¡Qué agustesidad, verdad! Es la única que tiene cama quinsai. ¡Ah, sí! Es que a mí me gustan las camas grandes. Y tengo un escritorio que utilizo aquí para trabajar, para leer, para escribir, algunas cosas, pero la mayor parte del tiempo estoy escribiendo afuera. Y pues tengo un closet, literal está adaptado, es un closet que no era closet. Pues realmente no tengo muchas cosas porque igual cada vez que vamos adaptándonos a un lugar nuevo, cada vez dejamos más cosas. Esto es una puerta secreta. No, 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 no labras. No labras, Lesslie. Polinesios, no. ¿Están listos? Este es el ático de la casa y es donde tenemos todas las cosas que no utilizamos a lo largo del año, las vamos guardando. Este es un cuarto que literalmente está tan chiquito. Sí, o sea, no puedes pararte por completo. Pues es que así son los áticos. Vean, hasta allá llega, ni siquiera está lleno todo, solo tenemos algunas cositas, no tenemos tanto. Oigan, quiero enseñarles una cosa que para mí fue una genialidad cuando la conocí. Una estufa portátil. Esta la utilizamos cuando vamos de campamento. Y aquí le metes como su gas. Un aerosol con gas y listo, empieza a cocinar y eso te la pueden llevar a cualquier lugar. Y hablando de las entradas múltiples que tiene esta casa, les voy a enseñar algo. Esta es la parte como el área de máquinas, aquí está la calefacción. Poiner, el gas. De mi baño puedes accesar directamente a la bodega, eso es una locura. Y pues de aquí ya pasas al área mujer de esta casa. Pero espera, es que todo esto no termina, imagínense, polinesios, ¿a dónde creen que nos lleve este lugar? Estamos perdidas. Estas escaleras que estamos subiendo en este momento nos llevan a otra parte del jardín, que es donde tenemos esto que ya ustedes conocen. Y también esta es la otra puerta que conecta con el garage. Todo está conectado aquí, ¿qué onda? De la garage a la casa, llegamos a donde iniciamos. Los otros dos perdidos, papá, ¿cómo ves que? Se perdieron, durante el house tour se perdieron en la casa. Perdidas, perdidas. Ay, no, es que allá abajo no me puedo meter, me cuesta mucho trabajo. Y luego no hay quien me baje. Quisimos compartirles el tour porque ustedes estaban muy curiosos. Cuando nosotros llegamos a este lugar, fue un sueño. Fue todo el trabajo y el esfuerzo de más de 10 años, también fue porque queríamos que mis papás tuvieran un lugar en donde ellos pudieran descansar y pasar su vejez lo más tranquilo posible. Y pues, polinesios, muchas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Ya conocen la casa de la montaña. Ahora sí ya nos tenemos que... ¡Ay, tan temprano! ¡Adiós, polinesios! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Los amo! ¡Adiós! Oigan, pueden quedarse a jugar, a jugar en el jardín de enfrente, polinesios. ¡Adiós, polinesios! ¡Adiós, polinesios!